Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy pues les haré unas noticias demasiado picantes, porque tenemos por un lado una cancelación que arrasa con todo. Tenemos por otro lado que parece que no quieren gorditas en el cacapopa pero si a chindong, la doble moral, las notas son de altpop y coreaboo o páginas confiables, chinguen a su pito los que digan que no, miren el vídeo completo. Por favor les pido que comenten, que compartan, que dejen su poderoso y tóxico lask, y que bueno miren el vídeo en sus casas, afuera no porque les puede pasar algo. Bueno amigos parece que Blonk está en la cuerda floja, más que todo por Blonk que apoya a Hisoho o sea Blonk están de Hisoho. Porque pues un usuario hizo como un post en donde le llegó una denuncia que supuestamente era de Hisoho a él creo que por hablar mal de Hisoho o de una página algo así, entonces pues de hecho era mentira. Algunos coreanos dicen que fue creado para que bueno no odien a Hisoho por esto de Snowdrop, Les dejamos la nota. Cibernauta sospechoso de fingir documentos después de afirmar que recibió una carta de queja por dejar comentarios maliciosos sobre Hisoho de Blackpink. Hubo un cibernauta que recientemente afirmó haber recibido una carta de queja por dejar comentarios maliciosos sobre Hisoho de Blackpink. Sin embargo, se han planteado sospechas de que esos documentos podrían ser falsos. Recientemente, se creó un post en una comunidad en línea con el título Creo que me están demandando por una celebridad. El creador del post, A, subió una foto diciendo que recibió una citación judicial debido a una queja presentada por Hisoho de Blackpink contra los comentarios maliciosos dejados por A.A. afirmó, cuando llegué a casa, había un documento de la policía. No sé si escribí ese comentario en la dirección IP de mi casa o en la dirección IP de mi teléfono móvil. Pero creo que escribí el comentario en la IP de mi teléfono móvil. Durante la investigación, si digo que no lo hice, ¿se retiraría la queja? Si hay una multa, ¿cuánto cuesta? Sin embargo, otro cibernauta, B, planteó sospechas de que el documento podría ser falso. Netizen B escribió, los documentos oficiales solo se pueden enviar por correo postal o certificado. No lo envían en papel A4 y no está doblado por la mitad así. Además, el cibernauta B señaló que el sospechoso y el testigo se mencionan alternativamente sin distinción alguna entre los dos. El cibernauta B declaró, el nombre de la legislación también es incorrecto. No es la ley de promoción de la utilización de la información y la comunicación y la protección de la información, etc., sino la ley de promoción de la utilización de la red de información y comunicaciones y protección de la información, etc. El cibernauta B afirmó que el documento parecía falsificado, diciendo, el formato también es inconsistente. Además, el autor eliminó el post cuando me pidió que verificara el sobre de la corte. Si el cibernauta A realmente presentara el documento como si hubiera venido del tribunal, podría ser castigado por falsificar un documento oficial. De acuerdo con el artículo 225 de la ley penal, la fabricación o falsificación de documentos oficiales puede ser castigada con hasta 10 años de prisión. Miren como fan yo también haría lo que sea por mi ídol famoso pero siento que hay cosas que uno debe de pensar bien porque perjudica al ídol, comentarios de los coreanos fueron los siguientes, algunos. Vaya, imagínate fingiendo una demanda por un ídolo. Que fandom tan increíble. No disfrutas de que la verdad esté distorsionada, pero apoyas a un drama que apoya que la verdad se distorsione. Ella explicó de que se trataba Snowdrop o sea otra persona en el mismo post una fan diciendo que bueno Snowdrop no infringe ninguna norma o bueno que la historia si era contada y bueno los coreanos siguen enojados. Es que no entiendo que tan estúpida puede ser alguien para explicar y justificar un drama producido por socios de la JYG que ya tuvo dos quejas anteriores a eso. No mamen, me da pena Gisoo pero no justifica su empresa ni ese drama, o sea pensemos amigos. Esos blonks están enfermos, los en general no, sino esos. Bueno amigos parece que JTBC la cadena pues que tiene a Snowdrop no había sido el único drama que pues entró en controversia sino que también otro drama ya tenía esto, vaya parece que la 3 la vencida para JYG y para JTBC porque ahora si les cae. Hasta que llegue la mañana, el drama que salió al aire después de Snowdrop, también se vio envuelto en controversias de distorsión de la historia. Tras la controversia sobre el drama de JTBC Snowdrop distorsionando la historia, hay otro drama de JTBC que también está envuelto en una controversia de distorsión de la historia. Un Till de Morning Gómez es el próximo drama que se emite después de Snowdrop, pero este próximo drama también está siendo envuelto en una controversia que causa preocupación incluso antes de su estreno. Un Till de Morning Gómez, protagonizada por Anseok G.Y.U. y Jun.Y.O. O.M.I., ya se ha visto envuelto en especulaciones de idealizar al Partido Comunista Chino en marzo. Este drama está basado en la novela de Misterio China La Larga Noche escrita por Xi Jinchen. La historia gira en torno a un caso de asesinato que tuvo lugar hace décadas. Un esfiscal y la víctima investigan persistentemente el caso de asesinato para llegar al fondo del caso. Sin embargo, la novela china original La Larga Noche ya ha sido criticada por contener contenido que promueve a Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista Chino. Se sospecha que justifica y promueve el movimiento anticorrupción, que es el proceso de purga estática de la administración Xi Jinping, y sugiere la caída de los oponentes políticos del presidente Xi Jinping. Además, también hay una observación pasada en la que el autor original, el propio Xi Jinchen, ridiculizó y degradaba a las fuerzas prodemocráticas de Hong Kong del movimiento independentista de Hong Kong. En agosto de 2019, publicó en Weibo, ¿quiénes son las personas que piden la independencia de Hong Kong? Estas son personas que no tienen los trabajos adecuados, son perezosas y ociosas, y luego, de repente, un día dicen que se convertirán en revolucionarios. En el mismo mes, escribió, algunos de mis amigos son directores estúpidos, y algunos escritores apoyan la independencia de Hong Kong. Realmente quiero exponerlo, pero creo que este también es un enfoque violento y poco ético. Junto con el caso de Xi Jinchen, que expresó repetidamente puntos de vista negativos sobre la democracia, incluido el movimiento independentista de Hong Kong, Larga Noche también enfrentó críticas por glorificar a Xi Jinping y elogiar el sistema del Partido Comunista. El público ha expresado que no puede aceptar el hecho de que una novela de este tipo haya sido adaptada y dramatizada por JTBC, una compañía de radiodifusión surcoreana. Además, las críticas hacia JTBC están aumentando a medida que Snowdrop se ve envuelto en controversia sobre la distorsión histórica, la idealización de los militares y el menosprecio del movimiento prodemocrático. Parece que JTBC es consciente de la controversia, ya que habían detenido el rodaje del drama hasta que llegue la mañana. Hace tres días, se informó que el drama había detenido el rodaje después de completar la grabación del episodio 8. Las razones de la detención no se revelaron, pero muchos esperan que la razón de la detención se deba a la creciente controversia sobre la distorsión de la historia y la idealización del Partido Comunista Chino. Bueno amigos tenemos una nota de Altpop que bueno pues parece que un Y o Utuber ha investigado las verdaderas razones de que la Geon fuera retirada del concierto o que no participara, parece que fuera porque bueno ella está más gordita, o mejor dicho sana porque está muy sana, y bueno estar gordita no es sinónimo de enfermedad, así que si ven a esos psicólogos de TikTok e internet que les digan eso, mándelos ya saben a dónde, les dejamos la nota. Lee Jin Ho, reportero de Youtube, revela la información de antecedentes sobre el estado de salud del miembro de Twice Geong Yeon. El Y o Utuber Lee Jin Ho, que solía ser reportero de entretenimiento, subió un vídeo sobre la salud de Geong Yeon, miembro de Twice, el 22 de diciembre, Lee Jin Ho publicó un vídeo titulado Geong Yeon de dos veces, desafortunada condición de salud, la verdadera razón para ganar peso en su canal de Youtube, en el vídeo, Lee Jin Ho comenzó diciendo, dos veces se encontró con un bache inesperado en la carretera, es porque el miembro principal Geong Yeon tuvo que ser excluido una vez más de los ascensos debido a sus razones de salud, Lee Jin Ho continuó diciendo, hay algunas cosas que son difíciles de entender y aceptar sobre la noticia de que Geong Yeon tuvo que detener las actividades debido a razones de salud que se anunciaron solo 4 días antes del concierto. Lee Jin Ho citó las citas de Geong Yeon de varias entrevistas y blogs en los que Geong Yeon expresó su emoción y alegría al participar en el concierto este año. La reportera explicó, la propia Geong Yeon afirmó que había completado la recuperación, pero Hip Entertainment anunció de repente la ausencia de Geong Yeon del concierto. Mientras Lee Jin Ho continuaba mencionando los problemas de salud de Geong Yeon, el reportero también especuló las razones del aumento de peso de Geong Yeon. La reportera especuló que Geong Yeon había aumentado de peso con el tratamiento para su disco en el cuello. Dijo, en realidad, había varias razones detrás del repentino aumento de la señora el peso de Geong Yeon. Primero, se sometió a una cirugía discal en octubre del año pasado, y uno de los medicamentos que los pacientes con disco toman más durante el tratamiento es el tratamiento con esteroides. Uno de los principales efectos secundarios de este esteroide es el edema. Continuó, en realidad, los funcionarios también señalaron que Geong Yeon está teniendo dificultades debido a los efectos secundarios de la droga. Geong Yeon también fue sorprendido comiendo mucha más comida que antes. Lee Jin Ho continuó y dijo, es difícil conocer realmente el estado de salud de Geong Yeon claramente. Especialmente porque los miembros del personal que trabajaron con Geong Yeon también dijeron que no vieron ningún problema con Geong Yeon mientras realizaban actividades. Sin embargo, la expresión facial de Geong Yeon es realmente oscura y sombría cuando se la ve en las salas de espera o detrás del escenario. También estoy preocupado porque a menudo también se la ve suspirando profundamente como si algo hubiera sucedido. Anteriormente, el 20 de diciembre, Geep Entertainment anunció repentinamente que Geong Yeon saldría de las actuaciones del concierto de Seúl por razones de salud. Es que yo pienso que más que porque ella tome medicamentos es porque no quieren que se vea gordita, para mí es eso, por las marcas y por muchas cosas ya que de la boca de ella salió que ella estaba bien. Encima que no la dejaron participar en un drama, es por eso amigos, porque en Corea para nada van a cambiar sus estándares. Una pena de verdad que eso siga pasando, que la televisión muestre cuerpos irreales.